Con un nudo en la garganta Me voy, me voy muy lejos Pero mi corazón se queda junto a ti No llores más por mí Con un nudo en la garganta Me voy, me voy muy lejos Nunca te olvidaré Primeramente Dios Muy pronto volveré Y traeré Mil cosas para ti La casa te compraré Contigo sabes bien Que yo me casaré Y me dijo ¿Para qué quiero otro amor? Solo sé que fue un error Llévate tu corazón Yo no vivo de ilusión Y muy triste Me miró y luego lloró Su carita se cubrió Vio la vuelta y se marchó Te me ha roto el corazón Y le dije Perdóname por favor Y a mis brazos regresó Me abrazó y me besó Nunca más digas adiós Me sonrió Me sonrió Con un nudo en la garganta Me voy, me voy muy lejos Pero mi corazón Se queda junto a ti No llores más por mí Con un nudo en la garganta Me voy, me voy muy lejos Me voy, me voy muy lejos Nunca te olvidaré Primeramente Dios Muy pronto volveré Y traeré Mil cosas para ti La casa te compraré Contigo sabes bien Que yo me casaré Y me dijo ¿Para qué quiero otro amor? Solo sé que fue un error Llévate tu corazón Yo no vivo de ilusión Y muy triste Me miró y luego lloró Su carita se cubrió Vio la vuelta y se marchó Te me ha roto el corazón Y le dije Perdóname por favor Y a mis brazos regresó Me abrazó y me besó Nunca más digas adiós Me sonrió Lo mejor Nos siguen Cease con Itadí Lo mejor Yo no vivo No lo sé Vio la vuelta Bueno lo sé Lo mejor No lo sé Lo mejor Lo mejor Y me ¿Por qué lo mejor